Capítulo 20 Diario de Jonathan Harker 1 de octubre por la tarde Encontré a Thomas Snelling en su casa, mas por desgracia no se hallaba en estado de recordar nada. Ante el anuncio de mi visita, había empezado a beber cerveza sin esperarme y no tardó mucho en estar ebrio. No obstante, su esposa, una mujer valerosa y honesta, me explicó que su marido no era más que empleado de Smollett. Entonces me trasladé a Walworth, a casa del señor Joseph Smollett. Llegué cuando se sentaba a la mesa a tomar té en mangas de camisa. Es un individuo de buen carácter, inteligente, con ideas. Recordó perfectamente el incidente que tuvo lugar cuando fue en busca de los cajones a Carfax y tras consultar una libreta, me comunicó el destino de los aludidos cajones. Transportó seis de Carfax al número 197 de la calle Chicksand, Mile End, Newton, y otras seis a Jamaica Lane, Bermondsey. Por tanto, si el conde deseaba repartir por todo Londres sus horrendos refugios, eligió la calle Chicksand y Jamaica Lane como sus primeros almacenes, desde donde luego enviaría las cajas a otros lugares. Lo cual me hace pensar que no podría limitarse únicamente a dos distritos de Londres. Le pregunté a Smollett si se habían sacado otras cajas de Carfax. —¡Oh, amigo! —contestó—, usted está siendo muy generoso conmigo. Acababa de entregarle medio soberano, por lo que voy a contarle todo lo que sé. Hace cuatro tardes, en la taberna La Liebre y los Perros, en Pinscher Halley, oí contar por boca de un tal Bloxam que él y otro habían ido a una mansión de Parflet a realizar un trabajo en el que habían tragado grandes cantidades de polvo. —Como tal cosa no ocurre todos los días, ¿verdad? Creo que ese Bloxam tal vez podrá darle a usted algún otro detalle de lo que tanto le interesa. Le respondí que si conseguía facilitarme las señas de ese Bloxam, le entregaría otro medio soberano. De modo que después de tragar apresuradamente el té, se levantó y declaró que iba en busca de Bloxam, a quien hallaría fuese como fuese. Una vez me hubo acompañado a la puerta, añadió, —No hace falta que usted aguarde mi regreso aquí, lo mismo puedo encontrar a Bloxam al momento que dentro de varias horas. De todos modos, no me dirá gran cosa esta tarde, porque sabe mantener la boca cerrada cuando quiere. Si usted me da sus propias señas, yo le enviaré todos los datos tan pronto se los haya sacado a Bloxam. Su razonamiento era bueno. Le regalé un penique a uno de sus hijos, pidiéndole que fuese a comprar un sobre y un sello, asegurándole que podía quedarse con la vuelta. Cuando regresó, yo anoté mi dirección en el sobre, pegué el sello y le rogué a Smollett que me lo enviara con los datos tan pronto los obtuviese. Después, emprendí el camino de vuelta. —Sea como sea, estamos sobre la pista. Esta noche me siento muy cansado y quisiera dormir. Mina está profundamente dormida y muy pálida, demasiado a mi entender, y a juzgar por sus ojos, creo que ha llorado. Pobrecita, desde que la hemos apartado de nuestras deliberaciones, está inquieta, doblemente inquieta. Sin embargo, no podíamos adoptar otra decisión. Es mejor que se sienta un poco desanimada y ansiosa un tiempo que no que acabe con los nervios destrozados. Los dos médicos tenían razón al oponerse a que ella participase en nuestra empresa, y en lo que a mí concierne, sé que el peso de este silencio pesa sobre mí más que sobre nadie. Pero bajo ningún pretexto deseo abordar este tema delante de Mina. Al fin y al cabo, no creo que resulte muy difícil, máxime cuando ella tampoco se refiere a él. Desde que le comunicamos nuestra decisión, no ha hecho la menor alusión al conde ni a sus monstruosidades. 2 de octubre, por la noche. Día fatigoso, excitante, como si nunca fuera a concluir. En el correo de la mañana recibí el sobre a mi nombre. Contenía un pedazo de papel manchado, en el que habían escrito toscamente. San Bloxan, Corcrans, 4, Pottetschort, Calle Bartel, Walworth. Pregunte por el delegado. Estaba aún en la cama cuando leí la nota y me levanté sin despertar a Mina. Se la veía muy pálida, cansada y bastante agitada. La dejé dormir, pero decidí que a mi regreso por la noche la convencería para que volviese a Exeter. Estará mucho mejor en nuestro hogar, ocupándose de sus quehaceres, que aquí entre nosotros, sumida en la ignorancia, presa de sus conjeturas. Sólo vi un instante al Dr. Seward. Le dije a dónde iba. Le prometí regresar lo antes posible y ponerles a todos al corriente de lo que averiguase. Al llegar a Walworth, tuve alguna dificultad para localizar a Pottetschort. La ortografía de Smollett me indujo a equivocarme de calle. Sin embargo, una vez la encontré, me dirigí sin vacilación a la casa de huéspedes Corcoran. Al hombre que abrió la puerta, le pregunté por el delegado. «No sé quién es», meneó la cabeza. «Aquí no hay ningún delegado». Saqué la carta de Smollett y, mientras la leía, comprendí que, tal como me había ocurrido con las señas, esta vez podía tratarse también de un error ortográfico. «¿Quién es usted?», pregunté. «El encargado», respondió. Comprendí al momento que me hallaba en la buena pista. Media corona bastó para enterarme de todo lo que sabía el encargado. Así supe que Bloxham, ya repuesto de una borrachera fenomenal, se había marchado a las cinco de la mañana a Poplar, donde trabajaba en ese momento. El encargado no pudo indicarme con exactitud la ubicación del almacén, aunque lo describió vagamente como muy nuevo y moderno. Me puse en ruta hacia Poplar. Hacia mediodía logré enterarme del lugar aproximado donde estaba el almacén. Fue en una taberna y el obrero que me dio las señas solo aludió a un edificio nuevo de reciente construcción. Fui hacia allí al momento. Una breve charla con el conserje, hombre de mal humor perenne, después con un contramaestre, de peor humor todavía, y por fin estuve sobre las huellas de Bloxham. Lo fueron a buscar cuando declaré que estaba dispuesto a abonarle el salario de un día al contramaestre si me permitía interrogar a su empleado respecto a un asunto que me interesaba personalmente. Bloxham es un tipo de aspecto rudo y franco. Cuando le prometí pagarle los informes que le pedía y tuvo pruebas de mis buenas intenciones, me contó que había efectuado entre Carfax y cierta casa de Piccadilly dos trayectos para trasladar nueve grandes cajas muy pesadas en un carromato tirado por un caballo alquilado con ese fin. Le pregunté si recordaba el número de la casa en Piccadilly. Bueno, caballero, olvidé el número, pero sé que sólo hay una o dos casas más entre el edificio a donde llevé las cajas y una gran iglesia blanca, o algo que parece una iglesia, de aspecto bastante moderno. Se trata de una casa llena de polvo, aunque no tiene tanto como la de Carfax. ¿Cómo entró usted en ambas mansiones si las dos estaban deshabitadas? El viejo que me contrató me esperaba en la casa de Parfleet. Me ayudó a levantar las cajas y a colocarlas en el carro. ¡Maldita sea! Es el viejo más fuerte que haya visto jamás, a pesar de su blanco bigote y su delgadez. Me estremecí. ¡Oh, sí! Cogía las cajas como si fuesen paquetitos de té, mientras que yo jadeaba y bufaba. Y, sin embargo, no soy ninguna señoritinga que yo sepa. ¿Cómo entró usted en la casa de Piccadilly? Insistí. Él también estaba allí. Debió de desplazarse en una gran velocidad, puesto que cuando llamé me abrió él en persona. Luego me ayudó a trasladar las cajas al corredor. ¿Las nueve? Las nueve. Cinco en el primer viaje y cuatro en el segundo. ¡Vaya trabajo! La sed que me dio. Aún no sé cómo llegué a mi casa. ¿Dejó las cajas en el vestíbulo? Sí. Allí no había ningún mueble. ¿No tenía usted una llave? No. El viejo abrió la puerta y volvió a cerrarla cuando me marché. Bueno, la última vez apenas recuerdo nada a causa de la cerveza. ¿No se acuerda del número de la casa? No, pero la hallará fácilmente. Es un edificio alto, con fachada de piedra, una vidriera y un porche. Recuerdo el porche porque tuve que subir sus peldaños cargando las cajas a lomos, ayudado por tres mirones que acudieron con la esperanza de una generosa propina. El viejo les entregó unos chelines y como se negaban a marcharse, agarró a uno por el hombro y lo amenazó con arrojarlo escalera abajo. Luego huyeron todos. Pensando que gracias a esta descripción reconocería la casa con facilidad, me dirigí a Piccadilly. Entre otras cosas, acababa de enterarme de un hecho desconcertante. El conde podía levantar por sí solo las cajas llenas de tierra. Por consiguiente, cada minuto era muy valioso, puesto que ahora que las tenía repartidas en varios lugares, podía terminar la distribución final sin ayuda. Descendí del taxi en Piccadilly Circus y me dirigí hacia la puerta oeste del distrito. Acababa de pasar por delante del Club Junior Constitutional cuando divisé la casa en cuestión. Sí, sin duda alguna, se trataba de uno de los refugios de Drácula. La mansión parecía estar deshabitada desde largo tiempo atrás. Tenía los postigos abiertos, pero una espesa capa de polvo recubría las ventanas. El tiempo había ennegrecido todo el maderamen y apenas había trazas de pintura en los adornos de hierro de los balcones. Al parecer, hasta poco antes había un cartel en un balcón, si bien alguien lo había arrancado de cualquier manera, dejando los cordeles que lo ataban a la balaustrada. Habría dado cualquier cosa por poderlo ver, puesto que así me habría enterado del nombre del propietario de la casa. Me acordé de la forma en que me había enterado de todo lo relativo a Carfax y pensé que de saber el nombre de ese otro propietario podría entrar en la mansión. De nada servía quedarme en Piccadilly. Rodeé la casa, pues era posible que por el otro lado viese algo interesante. En los establos había mucha animación. Hallé un par de palafreneros y les pregunté qué sabían de la casa vacía. Uno de ellos me contestó que acababa de ser adquirida, aunque ignoraba por quién. Añadió que un par de días antes todavía se veía en un balcón un cartel declarando que la casa estaba en venta, por lo que si yo me dirigía a la inmobiliaria Mitchell, hijos y candy, tal vez obtendría la información que deseaba. No queriendo parecer excesivamente interesado en el asunto, me contenté con estos datos, di las gracias a mi informador y me alejé de allí. Como era ya tarde, no quise perder tiempo y tras averiguar la dirección de la inmobiliaria, enseguida llegué a su oficina de Shackville Street. El caballero que me recibió se mostró sumamente amable, aunque bastante lacónico. Me manifestó que la casa ya estaba vendida, por lo que consideró terminada la entrevista. Cuando le pregunté quién la había adquirido, abrió unos ojos como platos y me espetó con sequedad. Está vendida, caballero. Le ruego que me perdone, persistí cortesmente, pero si deseo saber quién se ha quedado con la casa es porque, se lo aseguro, tengo buenas razones para ello. Hubo una pausa más larga que antes y, por fin, la casa está vendida, repitió el empleado. Pero, repliqué, supongo que no le será difícil darme algunos detalles sobre el particular. Imposible, caballero. En Mitchell y Josicanti, las relaciones de la empresa con sus clientes son absolutamente confidenciales. Sus clientes pueden estar contentos por tener unos guardianes de sus confidencias tan firmes. Yo también pertenezco a la profesión. Le entregué mi tarjeta. Y créame que no le hago estas preguntas por simple curiosidad. Vengo de parte de Lord Godalming y desearía algunos informes respecto a esa propiedad que aún hace tan poco tiempo estaba en venta. Mis palabras cambiaron un poco el asunto. Señor Harker, le aseguro que si en mi mano estuviese le complacería gustosamente. En realidad, Lord Godalming fue cliente nuestro en una ocasión cuando todavía era solamente el Honorable Arthur Holmwood. Si quiere usted darme la dirección de Lord Godalming, consultaré el caso con la dirección y sea cual sea la decisión, se la comunicaré a su señoría. Me sentiré muy dichoso de poder servirle, se lo aseguro. Como necesitaba asegurarme un amigo y no crearme un enemigo, le agradecí su amabilidad y le di la dirección del doctor Seward, tras lo cual me marché. Era ya de noche, estaba agotado y tenía hambre. Tomé una taza de té antes de regresar a Parkfield en el primer tren. Encontré a todos los demás en casa. Mina, muy pálida, se veía muy cansada, aunque hizo un visible esfuerzo por mostrarse animada. Me desgarraba el corazón tener que ocultar la información y que ello hiciera que su inquietud fuera en aumento. Gracias a Dios, es la última noche que asiste a nuestras reuniones con ese sentimiento, sin duda muy amargo, de no gozar ya de nuestra confianza. Por mi parte, necesitaré todo mi valor para llevar a buen término mi prudente resolución. Sin embargo, mi mujer acepta esta situación sin quejarse. ¿O será que todo el asunto le resulta repugnante? Cuando hacemos la mínima alusión al mismo, se estremece visiblemente. Por suerte, tomamos nuestra decisión a tiempo, pues nuestros progresivos descubrimientos habrían acabado por ser una verdadera tortura para ella. Tenía que esperar a estar a solas con el doctor Seward y los otros para notificarles todo lo que había averiguado. Así que después de cenar y tras haber escuchado un poco de música para guardar las apariencias, incluso entre nosotros mismos, subí con Mina y la ayudé a acostarse. Se comportó con más ternura que nunca y me abrazó muy fuerte, como para impedirme que la dejara sola nuevamente. Pero yo tenía que contar muchas cosas a mis amigos y no tuve más remedio y no tuve más remedio que marcharme. Gracias a Dios, a pesar del silencio que existe entre ambos respecto a ciertos temas, no ha cambiado nada en nuestras relaciones. Cuando bajé, el doctor Seward y los demás estaban reunidos en torno al fuego en el despacho del doctor. Les leí las páginas de mi diario redactadas en el tren donde relataba todo lo que había averiguado durante el día. Es un descubrimiento muy importante, amigo Jonathan, declaró Fangelsin cuando terminé. Indudablemente, hallaremos todas las cajas. Si están en esa mansión de Piccadilly, nuestra tarea casi ha terminado. Por otra parte, si aún faltan algunas, tendremos que buscarlas y encontrarlas a toda costa. Entonces, solo nos quedará asestar el golpe final y darle a ese monstruo la verdadera muerte. Guardamos silencio un momento y de repente Kinsey preguntó ¿Cómo entraremos en esa casa? ¿Cómo entramos en la otra? replicó vivamente Arthur. Caramba, Arthur, no es lo mismo. En Carfax entramos descerrajando la puerta y nos protegía a la noche el jardín. En cambio, nos costará mucho más entrar en una casa situada en pleno Piccadilly de noche o de día. No sé cómo lo conseguiremos, a menos que el empleado de la firma, Mitchell, hijos y Candy nos procure una llave. Claro que tanto sobre esto como sobre otras cosas sabremos algo mañana, cuando tú recibas su carta. Con el entrecejo fruncido, Arthur se levantó y empezó a pasearse por la estancia. De pronto se detuvo y se volvió y se volvió hacia nosotros. Quincy tiene razón. Este asunto del allanamiento se está poniendo serio. Ya nos fue bien una vez, pero ahora nos enfrentamos con una dificultad auténtica, a menos que de una forma o de otra consigamos las llaves del conde. como no podíamos resolver nada hasta recibir la carta al día siguiente y lo más prudente era esperar, decidimos no tomar ninguna resolución hasta la hora del desayuno. Ahora he aprovechado este respiro para registrar en mi diario los últimos acontecimientos del día. O estoy agotado y voy a acostarme. Ah, sí, algo más aún. Mina duerme profundamente y su respiración es regular. Su frente muestra algunas arrugas, como si hasta en sueños le persiguiese su inquietud. Sigue muy pálida, aunque parece encontrarse mejor que esta mañana. Espero que mañana se ponga bien por completo cuando esté ya en nuestro hogar, en Exeter. ¡Oh, qué sueño tengo! Diario del Dr. Seward 1 de octubre De nuevo, no sé qué pensar respecto a Renfield. Cambia de humor a cada instante y apenas tengo tiempo de estudiar sus reacciones. Esta mañana, cuando fui a verle, después de haber acogido tan mal al profesor, mostró el comportamiento del hombre que es dueño de su destino. En realidad, lo es, aunque subjetivamente. No se ocupa mucho de las cosas terrenas, vive en las nubes y desde allá arriba nos juzga a nosotros, pobres mortales. Me propuse aprovechar la primera ocasión para enterarme de algo. ¿Qué opina hoy de las moscas? Le pregunté. Sonrió, contemplándome con ínfulas de superioridad, con una sonrisa digna de mal volio y contestó. La mosca, mi querido señor, posee una característica sorprendente. Sus alas representan idealmente el poder aéreo de sus facultades psíquicas. Los antiguos tenían razón cuando representaban el alma humana en forma de mariposa. Quise obligarle a continuar desarrollando una analogía tan brillantemente iniciada, por lo que repliqué vivamente. Ah, entonces, ¿busca ahora un alma? Su locura prevaleció sobre su razón y leí en su semblante una gran perplejidad, al tiempo que sacudía la cabeza con una decisión rara en él. No, no, no. No se trata de un alma. Yo solo busco la vida. Sus rasgos se distendieron una vez más antes de proseguir. Además, por ahora me da igual. La vida es perfecta y tengo cuanto deseo. Necesitará un nuevo paciente doctor si desea estudiar zoofagia. Bien, usted dispone de la vida. ¿Se cree un dios? Nuevamente sonrió con superioridad. No, lejos de mí la idea de atribuirme la divinidad. Ni siquiera pienso discutir la espiritualidad del señor. Si tengo que definir mi posición intelectual, diré que solo me ocupo de cosas terrenas, tal como Enoch se ocupa del plano espiritual. Esto me resultó muy confuso. Por el momento no conseguí recordar el papel exacto de Enoch. Por tanto, me vi obligado a formar una pregunta a una sabiendas de que podía rebajarme a sus ojos. ¿Enoch? ¿Por qué? Porque caminó con Dios. No capté la analogía, pero no quise admitirlo. Preferí volver al tema anterior. Bien, de manera que usted se ocupa poco de la vida y nada del alma. ¿Por qué? Hice la pregunta con un tono brusco para intimidarle. Lo conseguí, ya que por un momento recobró su actitud humilde, se inclinó ante mí y contestó en un balbuceo. No, no me ocupo en absoluto del alma. Esta es la pura verdad. No me serviría de nada un alma. No podría comérmela ni... Cayó y de repente una expresión maliciosa volvió a su semblante. En cuanto a la vida, doctor, ¿qué es al fin y al cabo? Cuando se goza de todo cuanto es preciso para vivir, cuando nada falta, ¿qué más cabe esperar? Yo tengo amigos, amigos tan excelentes como usted, doctor. Al decir esto me miró de soslayo. Y sé que nada me faltará para vivir. Creo que a pesar de la confusión de su espíritu, comprendió que no aprobaba su conducta. Se refugió en su silencio obstinado, que es lo que siempre acaban haciendo tales enfermos. Convencido de que era inútil continuar la entrevista, salí de su habitación. Un poco más tarde, vinieron a comunicarme que Renfield me llamaba. Solo le visito cuando tengo para ello un motivo determinado, pero como me interesa mucho su caso, no quise rehusar su petición. Además, ¿en qué otra cosa podía pasar yo el tiempo? Jonathan ha salido, igual que Kinsey y Arthur, y el profesor Van Helsing se halla en mi despacho estudiando una vez más los diarios de los Harker. Supongo que espera hallar alguna pista y no desea haberse distraído en su labor, a menos que sea por algo muy grave. A decir verdad, me habría gustado que me acompañara a la celda de Renfield, aunque quizás se habría negado después de su última visita. Por otra parte, temí que Renfield se negase a hablar en presencia de un tercero. Lo encontré sentado en medio de la habitación sobre su taburete, lo que en general indica su gran actividad mental. Apenas entré, me formuló una pregunta que al parecer tenía ya anticipadamente en sus labios. «¿Qué opina usted del alma?» No me había equivocado la celebración inconsciente realizando su labor incluso con un demente. No obstante, quise asegurarme. «¿Y usted? ¿Qué piensa?» Estuvo un momento callado, mirando a su alrededor, primero al techo, luego a las paredes, como si pidiese inspiración para responder. «Yo no quiero ningún alma», contestó finalmente con dulzura como deseando disculparse por su respuesta. «Tuve la impresión de que se trataba de una idea fija y decidí servirme de ella y ser cruel solo para ser bueno». «¿Usted ama la vida y quiere la vida, ¿verdad?» «Oh, sí, exactamente. La vida es lo único que necesitamos». «Pero, ¿cómo obtener la vida sin conseguir también el alma?» Como esta pregunta le aturdió, continúe. «Le deseo una buena diversión cuando usted se vaya de aquí con las almas de los millares de moscas, arañas, pájaros y gatos saltando, maullando y piando a su alrededor. Usted les tomó la vida y ahora tiene que aceptar sus almas». Algo cruzó por su cerebro, pues se tapó las orejas y cerró los ojos con la misma fuerza del niño al que enjabonan la cara. Me sentí profundamente emocionado y con este sentimiento se mezclaba la idea de tener ante mí a un niño. Sí, un niño, aunque sus rasgos fuesen los de un anciano y su barba de tres días blanquease. Sin duda alguna, en aquel momento estaba hundamente perturbado y sabiendo que en sus anteriores crisis había interpretado ciertas cosas que al menos en apariencia no le atañían, juzgué prudente penetrar en su mente todo lo que pudiera y dejarme llevar por él. Ante todo, era preciso devolverle la confianza en sí mismo. «¿Así pues?», le pregunté, hablando alto para que me oyese, a pesar de que todavía tenía tapadas las orejas. «¿Quiere un poco de azúcar para cazar moscas?» «¡Oh, las moscas!» contestó riendo y meneando la cabeza. «Sólo unos pequeños insectos. Pero...» añadió tras una ligera pausa. «No deseo que sus almas zumban a mi alrededor». «¿Y las arañas?» «¡Me importan un comino las arañas! ¿De qué sirven? No tienen nada para comer ni...» Cayó, recordando súbitamente que no debía tocar ese tema. «¡Vaya, vaya!» pensé. «Es ya la segunda vez que calla antes de pronunciar la palabra beber. ¿Por qué?» Sin duda, también él se dio cuenta de su error y continuó hablando apresuradamente para distraer mi atención. «Todo esto ya no me interesa en absoluto. Las ratas, los ratones y esos pequeños animales, como los llama Shakespeare, no son sino alimento de gallinas. Para mí, esas tonterías han terminado. Antes lograría convencer a un hombre para que comiera moléculas con palillos que conseguir interesarme en esos carnívoros inferiores, ahora que sé lo que me espera». «Entiendo. Lo que usted quiere son animales a los que clavar una buena dentellada. ¿Le gustaría desayunar un elefante?» «Acaba usted de decir una necedad ridícula». «¿Cómo será el alma de un elefante?» Obtúo el efecto deseado, ya que inmediatamente abandonó su actitud de superioridad y volvió a parecerse un niño. «No quiero el alma de ningún elefante», chilló. «No quiero ninguna alma». Se quedó inmóvil un instante, silencioso y desanimado. Bruscamente apartó de sí el taburete y de pie, con las pupilas centelleantes, se mostró visiblemente exaltado. «¡Váyase al diablo, usted con sus almas!» gritó. «¿Por qué me atormenta hablándome de almas? ¿No hay ya bastantes cosas que me contrarían, que me torturan sin que tenga que pensar en las almas?» Estaba tan furioso que temí que se abalanzase sobre mí, dispuesto a matarme. Por tanto, cogí el silbato para llamar a los celadores, pero se calmó al punto y se disculpó. «Perdone, doctor, me olvidé. No llame a nadie, es inútil. Hay tantas cosas que me preocupan que me irrito por nada. Si usted conociera el problema que debo resolver, se apiadearía de mí y perdonaría mis brusquedades. Oh, le suplico que no me ponga la camisa de fuerza. Necesito reflexionar y si tengo mi cuerpo prisionero no puedo hacerlo libremente. Sí, estoy seguro de que usted lo comprende, doctor». En aquel momento era completamente dueño de sí y cuando llegaron los celadores les ordené retirarse. Renfield les observó mientras salían de la celda y cuando se hubo cerrado de nuevo la puerta me dijo con semblante dulce y grave a la vez. «Se comporta usted con grandes miramientos conmigo, doctor, y crea que se lo agradezco de veras». Creí que era mejor dejarle en tan buena disposición de ánimo y me marché. El caso de Renfield merece un estudio muy atento. Algunos puntos del mismo podrían constituir lo que los periodistas americanos denominan una historia si fuese posible considerarlos en el orden adecuado. Veámoslos. No pronuncia nunca el verbo beber. Se estremece ante la sola idea de estar rodeado de almas de cualquier clase. No teme que le falte lo que él llama su sustento vital. Desdeña cualquier forma de vida inferior, los pequeños animales, aunque teme haberse acosado por sus almas. Lógicamente, esto debería significar que tiene la cercidumbre de que un día alcanzará una vida superior, pero teme las consecuencias, el peso de un alma. Por tanto, es una vida humana lo que desea. ¿Y la cercidumbre? Dios misericordioso, el conde lo ha atrapado. ¿Qué nuevo horror nos aguarda aún? Más tarde. He puesto a Fangelsing al corriente de mis sospechas. También se ha mostrado meditabundo y tras un momento de reflexión me ha pedido que lo condujese a la habitación de Renfield. Al aproximarnos a su puerta, le oímos cantar alegremente, como solía hacer en otros tiempos, que ahora me parecen ya muy lejanos. Una vez dentro, vimos con suma extrañeza que había vuelto a esparcir azúcar por el antepecho de la ventana. Las moscas, menos numerosas en otoño, empezaban ya a zumbar por la habitación. Quisimos obligarle a reanudar la conversación anterior, pero fue en vano. Continuó canturreando como si no nos viese. Tenía en la mano un pedazo de papel que dobló en varias partes y deslizó luego dentro de su libreta. Cuando salimos, éramos tan ignorantes como cuando llegamos. Esta noche estamos decididos a observar su comportamiento. Carta de Mitchell, hijos y candy a Lord Godalming. 1 de octubre. My Lord, nos complace poder prestarle ese servicio. Tenemos el honor de manifestarle a su señoría, según el deseo formulado por el señor Harker, los datos relativos a la venta y compra del inmueble situado en el número 347 de Piccadilly. Esta propiedad fue vendida por los ejecutores testamentarios del difunto Archibald Winter Saffield a un caballero extranjero, el conde de Bill que efectuó la adquisición personalmente pagando al contado si su señoría nos permite emplear una expresión tan vulgar. Aparte de esto, no sabemos absolutamente nada más de ese extranjero. Como siempre, somos los más humildes servidores de su señoría, Mitchell, hijos y Candy. Diario del Dr. Seward 2 de octubre. Ayer por la noche le di orden a un celador de quedarse en el corredor detrás de la puerta de Renfield. Si oía, si observaba algo inusitado, debía avisarme al momento. Después de cenar, cuando estuvimos todos reunidos en torno al fuego, en mi despacho, la señora Harker ya se había acostado, cada cual contó las experiencias del día y los descubrimientos que había hecho. La verdad es que sólo Jonathan había conseguido algún resultado y todos estuvimos convencidos de que era de suma importancia. Antes de meterme en la cama, fui a ver al celador. Yo mismo atisbé por la mirilla de la puerta. Renfield dormía profundamente y su respiración era regular. Pero esta mañana el celador me ha contado que algo después de medianoche el paciente empezó a agitarse y se puso a rezar sus oraciones en voz alta. Cuando le pregunté si tenía alguna otra novedad, me contestó que no había oído nada más. Temí que se hubiera dormido y se lo dije sin ambajes. Lo negó, aunque después reconoció haberse amodorrado un poco. Para confiar por completo en otra persona es preciso vigilarla sin cesar. Jonathan se ha marchado hoy para seguir la pista que descubrió ayer en tanto que Arthur y Kinsey han ido a buscar caballos. Arthur cree que los necesitaremos porque cuando tengamos en nuestro poder los informes que esperamos no podremos perder un solo instante. Entre el amanecer y la puesta del sol tendremos que tornar ineficaz la tierra que contienen las cajas. De esta forma podremos capturar al conde cuando se halle sin refugio y sin poder. Van Helsing se ha marchado al museo británico para consultar unas obras antiguas de medicina. Los médicos del pasado tenían en cuenta ciertas cosas que hoy día no se admiten por lo que el profesor quiere descubrir algunos remedios contra la hechicería y los demonios que tal vez más tarde nos sean útiles. A veces pienso que todos estamos locos y que cuando recobremos la razón nos encontraremos dentro de una camisa de fuerza. Más tarde Estamos reunidos de nuevo. Decididamente la pista es buena y tal vez mañana se iniciará el principio del fin. Quizá el apaciguamiento de Renfield esté relacionado con esta situación. Su contradictoria conducta siempre ha estado estrechamente ligada a los movimientos del conde y es posible que ahora tenga conciencia del próximo fin de ese monstruo. Si pudiéramos por lo menos saber lo que pasó en su espíritu entre el momento de mi discusión con él y aquel en que volvió de nuevo a atrapar moscas quizá esto nos pondría en el buen camino. Por ahora está tranquilo aparentemente. Oigo gritos. ¿Qué habrá pasado en su habitación? El celador ha venido a mi despacho para comunicarme que Renfield ha sido víctima de un accidente. Le oyó gritar y al entrar en su habitación lo halló tendido en tierra boca abajo y enteramente cubierto de sangre. Corro hacia allí inmediatamente. Gracias. 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 Gracias.